Arquitectónica de las ruinas antiguas. Los libros contra el libro. Enero de 1417, en un monasterio de Fulda, Alemania. Pollo Bracciolini redescubre a Lucrecio. Epicuro sostiene en su carta a Heródoto algunas tesis radicalmente contrarias al cristianismo. El conjunto de todo lo existente se reduce a un compuesto de átomos que caen en el vacío. Mutis para el cuerpo glorioso de la resurrección. Todo lo que nace tiene una causa material y no proviene de la nada. Mutis para el caos anterior a la creación del mundo por obra de Dios. Hay un número infinito de mundos. Mutis para el mundo como ejemplar único. El alma es material. Mutis para su versión inmaterial. La serenidad se obtiene por medio del conocimiento de la física atomista. Mutis para la intención de gobernar a los hombres por medio del temor a Dios. En su carta a Pítocles, Epicuro explica fenómenos de la naturaleza desde un punto de vista material y racional. Mutis para las fábulas. En su carta a Meneceo, por último, dice. Nada hay que temer de los dioses. Son múltiples y están compuestos de materia sutil. Viven entre los mundos. Mutis para el Dios único. Impío es aquel que imagina que los dioses se preocupan por los hombres cuando a ellos los tenemos sin cuidado. Mutis para el Dios que juzga y castiga. No hay que temer la muerte. Si ella está aquí, yo ya no estoy. Y si yo estoy, ella no ha llegado. Mutis para la creencia obtenida a partir de la especulación con los miedos y la angustia de los seres humanos. El placer es el bien soberano, y éste estriba en la satisfacción de los deseos naturales y necesarios. Abandonan el escenario las cesis y la mortificación, el pecado original y la transmisión del pecado. Durante siglos, el cristianismo se ha cuidado de silenciar esta filosofía materialista y hedonista, sensualista y utilitarista. Primero los estoicos y los neoplatónicos, y luego los monjes copistas. Todos destruyeron los cerca de trescientos libros escritos por Epicuro, entre ellos La naturaleza, una obra de unos diez volúmenes. Sólo han subsistido tres cartas dirigidas a sus discípulos, pero fueron suficientes para que perdurase la quinta esencia de su pensamiento. La destrucción de las obras no bastó a aquellos hombres. Por lo tanto, se consideró necesario ensuciar su memoria. Así, Epicuro fue presentado como borracho, intemperante, gozador, tragón, grosero, codicioso, obsceno. Se dijo que había prostituido a uno de sus hermanos, que se acostaba con prostitutas, que vomitaba para poder seguir comiendo, que adulaba a los poderosos, etcétera, etcétera, etcétera. San Jerónimo hizo lo mismo con Lucrecio, de cuya vida nada se sabe, creando la leyenda de un Lucrecio loco que habría terminado suicidándose. ¿Qué interés tendría un desquiciado que se da muerte por ser incapaz de vivir según sus principios? Habrá que esperar hasta 1640, año en que se publica la vida de Epicuro de Pierre Gassendi, canónico de Digne, para que alguien haga justicia a Epicuro, a ese filósofo cuyas cesis sobrepasaba la de los monjes del desierto. Las tres cartas de Epicuro escaparon a la sagacidad de los censores, porque se encontraban en vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, del historiador de la filosofía Diógenes Laercio, un libro del siglo III que pasó de una época a otra sin inconvenientes. La exposición más desarrollada del epicureísmo se halla en De la naturaleza de las cosas, de Lucrecio. Este inmenso poema de 7415 versos debe su salvación a Cicerón, el filósofo que aún perteneciendo al estoicismo, la escuela enemiga, lo rescató, pero no por el fondo de su pensamiento, sino por su excepcional forma lírica. Lucrecia, que deseaba hacer menos amargo el brebaje del epicureísmo, sirviéndolo en una copa con el borde embebido en miel, debe su existencia a la miel poética y no al drástico remedio de la filosofía materialista. En materia de epicureísmo, lo que se perdió como consecuencia de la destrucción de la obra de Epicuro, el griego, fue salvado en parte, en gran parte, por Lucrecio el romano, pero a costa de obtener una versión menos ascética que la del pensador de Samos. Epicuro, que no amaba la poesía, fue salvado por un inmenso poema escrito en su honor. Poggio Bracciolini descubre De la naturaleza de las cosas en enero de 1417, en el monasterio suizo de San Galo. Ese manuscrito, contemporáneo de Carlo Magno, que sirvió para hacer copias, también se perdió. Hasta el siglo V, los gramáticos lo utilizaban para dar lecciones de su disciplina, no por su pensamiento. En aquella época de pleno poder del cristianismo, la obra cae en el olvido. Del siglo VI al VIII ya no se recopila ningún texto antiguo pagano en los Escriptoria de Occidente. Los soportes se borran, se raspan, se limpian, para copiar en ellos textos cristianos. Cicerón, Séneca, Lucrecio, desaparecen así debajo de testamentos o comentarios de textos sagrados de San Agustín. Inmolación de Esquilo, Eurípides y Sófocles, decenas de cuyas obras desaparecen para siempre. Destrucciones semejantes sufren las obras de Ovidio, Horacio y Virgilio. A comienzos del siglo IX renace el interés, pero siempre por razones literarias. Con el siglo XI se inicia un nuevo período de olvido que llega a ser total hasta el descubrimiento de Bracciolini en 1417. De modo que Lucrecio se salvó del olvido total gracias al descubrimiento de un solo manuscrito. Poggio transmite una copia de ese tesoro a un corresponsal italiano, y la primera edición aparece en Brescia en 1473. Es el comienzo de una larga sucesión de lectores y de lecturas célebres. En el siglo XVI, Erasmo, Montaigne, Maquiavelo, Tomás Moro, Giordano Bruno. En el XVII, Descartes, Gassendi, Saint-Ebremont, Leibniz, Spinoza, Pascal, pero también Galileo, Newton o incluso Molière. En el siglo XVIII, los autores materialistas, por supuesto, el abate Meslier, el primero de los ateos, Diderot, Lametrie, Elvesio, Dolbach, Condillac. La revolución intelectual estaba en marcha. Nada iba a detenerla. El cristianismo va a retroceder continuamente durante siglos frente a los ataques violentos de este pensamiento de combate, de esta filosofía de guerra. En la cólera de Dios, Lactancio, que fue preceptor del hijo del emperador Constantino, escribe, Epicuro, con esta doctrina, derriba enteramente la religión, y al derribarla llena el mundo de confusión y de desorden. El retórico cristiano del siglo III, no podía imaginar hasta qué punto estaba en lo cierto. Distaba mucho de sospechar que la historia de cómo se emancipó Europa del judeocristianismo, de su religión, se uniría a la de la difusión del epicureísmo por todo el continente. Petrarca había inaugurado la investigación de los manuscritos antiguos en el decenio de 1330. A él se deben la clasificación de la primera y la cuarta década de la historia de Roma de Tito Livio, y la forma definitiva de ciertos textos de Virgilio. Durante sus viajes por Europa, busca, escuadriña y encuentra obras que saca del olvido. En Lieja, exuma en defensa del poeta Arquías, de Cicerón. En Verona, extrae del polvo las cartas a ático del mismo autor, otras misivas enviadas a su hermano Quinto y algunas otras dirigidas a Bruto. En París, intervienen los poemas elegíacos de sexto propercio. Ha pedido ayuda a todos sus corresponsales europeos, y a veces hasta a los más lejanos, los de Oriente, por ejemplo, para que también ellos rastrillen las bibliotecas públicas de las ciudades, de los monasterios y de las abadías, a fin de sacar de sus nichos textos griegos y latinos antiguos, y para que le informen de los resultados a fin de propiciar un renacimiento de la antigüedad. Petrarca constituyó así en Venecia una formidable biblioteca, pero a su muerte, ocurrida en 1374, algunos volúmenes se dispersaron, se vendieron o se perdieron. Lo que había escapado a esa suerte yacía almacenado en un palacio donde la humedad dio cuenta de aquel formidable trabajo de recolección. Habría que rehacerlo todo, pero el impulso inicial estaba dado, y todo se rehizo. Tal fue la tarea de Gianfrancesco Poggio Bracciolini, cuya vida prueba que en aquella época Europa existe y que el humanismo la constituye tanto, y tal vez más seguramente como el cristianismo. Jurista por formación, notario de profesión, luego secretario de eminencias cristianas, obispos y papas, Lepoge, como se le conocía en Francia, se encuentra próximo al poder vaticano, y traza de él un retrato terrible en los facetiae, libertinaje y desenfreno, concusión y tráfico de indulgencias, y religión y ateísmo, cinismo y maquiavelismo, simonía y corrupción. Él mismo le hace doce hijos a su amante, y se casa con una joven y bonita chiquilla ricamente dotada con quien tiene seis hijos más. No sin humor, en 1436, escribe un texto irónico titulado, ¿Un viejo debe casarse? Él tiene cincuenta y seis años, ella puede ser su nieta. En 1438 compra una villa, la Valdarnia, en la cual instala su colección de arte antiguo y sus manuscritos. Ha viajado por toda Europa como Petrarca, y ha solicitado a numerosos corresponsales que reúnan las obras de la antigüedad griega y romana. En Francia, concretamente en Cluny y en 1415, descubre discursos de Cicerón, pro Roscius, pro Murena, y material para publicar nuevas ediciones más adecuadas de Procluentius, pro Milone y pro Caelius. Al año siguiente, en Suiza, en el monasterio Sangalo, trabaja en una edición completa de las Instituciones Oratorias de Quintiliano, copia los textos a mano con una escritura de su invención, la Lettera Antica, que perfecciona la minúscula carolingia, trabaja sin respiro durante cincuenta y cuatro días. En ese mismo lugar, saca del polvo los comentarios de Asconio sobre cinco discursos de Cicerón. Después, los cuatro libros del poema Argonáuticas, de Valerio Flaco, un cónsul romano. Algunos meses más tarde, en 1417, siempre en San Galo, a donde ha regresado, encuentra largos fragmentos de las historias de Amiano Marceliano. También en esa fecha y en ese lugar, exuma a Lucrecio, pero además, las astrológicas o la ciencia sagrada del cielo de Marco Manilio. La guerra púnica, un poema de Silio Itálico. Discursos de Cicerón, en defensa de Rocio, el actor, en defensa de Aulio Cecina, de las leyes agrarias, contra Pisón, en defensa de Rabirio Póstumo y los impromptus de Estace. En Inglaterra tiene acceso a los textos del agrónomo Columela, del historiador Tácito, y da nueva vida a doce comedias de Plauto. En Colonia, Alemania, en 1423, encuentra un petronio. En Italia, en Monte Cassino, saca del olvido de los acueductos de Frontino. Francia, Suiza, Alemania, Inglaterra, Italia. Como había hecho antes Petrarca, que circulaba entre Carpentras, Bolonia, Roma, Venecia, Avignon, Nápoles, Verona, Padua, Praga, París, Lieja, y como hizo en la misma época y después Nicolo Nicoli, Lepoge, o Pollo, construye la Europa intelectual que toma forma con el humanismo. En otras palabras, la visión del mundo, que pone al hombre en su centro, exactamente en el sitio donde mil años antes el cristianismo había instalado a Cristo. La retórica, la historia, la poesía, la filosofía, la literatura, la agronomía, la arquitectura... Todas estas disciplinas, que habían brillado antes de Cristo y que habían alimentado los autos de fe cristianos, en primer lugar el de San Pablo, salen de la noche en que las había encerrado el cristianismo paulino. Entre los humanistas que crean una Europa sin cristianismo, hay que contar igualmente a Nicolo Nicoli, un rico comerciante amigo de Pollo. Este hombre pone toda su fortuna al servicio de ese proyecto. Coleccionista de antigüedades, uno de los primeros, soltero, secundado por una escolta de servidores, se dedica por entero a su trabajo de erudición. Compra los textos antiguos que recopila cuidadosamente, con una escritura que hace pensar en los futuros caracteres de la imprenta. Cuando muere, en 1437, a los 73 años, ha reunido 800 manuscritos, la más bella colección de Florencia y una de las más bellas de Italia. Para evitar la desgracia que sufrió el trabajo de Petrarca, Nicoli deja un testamento en el que decide el futuro de su biblioteca. Quiere que se mantenga la unidad de la colección como si se tratase de una sola obra. Prohíbe que se disperse por medio de ventas parciales. Asigna una suma a la construcción de un edificio para almacenar los libros. Nombra un comité para dirigir esta aventura. Desea que los religiosos tengan acceso a sus libros, desde luego, pero que también lo tengan los laicos. Nicolo Nicoli inventa la biblioteca pública con servicio de préstamo moderna. Al mismo tiempo abre la puerta al mundo antiguo, que va a efectuar el viaje en sentido contrario del impuesto por el cristianismo. Constantino y sus seguidores hicieron salir el pensamiento antiguo por la puerta. Petrarca, Nicoli y Pollo lo hacen entrar por las ventanas. Ese humanismo, iniciado por Petrarca, seguido por Nicolo y Pollo, posibilita la muerte del hombre cristiano y el nacimiento del hombre profano, un hombre nuevo. Ravelet le dará pronto su carnadura grasa y sus vísceras humeantes, sus pedos sonoros y también sus eructos, sus comidas pantagruélicas y sus diversiones populares, sus canciones licenciosas, su humor inteligente, su hedonismo masivo y su libertad sin límites, su risa que resquebraja las catedrales y sus chorros de pis que forman un río. Montaigne le ofrecerá poco después compañeros brasileños llegados del Nuevo Mundo hasta Rouen con sus plumas coloridas de guacamayo. ¿Quién es este hombre nuevo, ontológicamente a punto de desembarazarse de los oropeles cristianos? Después de un milenio en que ha reinado esta civilización, que se presenta como la única, la mayor, la más fuerte, la más bella, hay hombres que descubren que hubo una civilización distinta, que también tuvo su grandeza, sus grandes figuras, sus grandes pensadores, su alta literatura, sus grandes dramaturgos, sus grandes arquitectos, sus grandes agrónomos, sus grandes historiadores. La época grecorromana ha dado grandes obras del pensamiento, y no sólo las que el cristianismo había conseguido reciclar por su compatibilidad con las fábulas, Platón y su idealismo, su cielo de las ideas, su desprecio del cuerpo y de la carne, de los deseos y de las pasiones, de las emociones y de la vida, su predilección por la muerte, su alma inmaterial que sobrevive a la muerte, la topología de su mundo infernal, Aristóteles y su metafísica extravagante, su lenguaje abstruso, su ontología nebulosa, Plotino y los neoplatónicos con su uno, sus hipóstasis, su odio del mundo sensible y su ascetismo vuelto hacia la contemplación del único mundo inteligible, los estoicos y su celebración del dolor y del sufrimiento, como ocasiones de alcanzar la verdad de uno mismo. De pronto, con el Institutio Oratoria de Quintiliano, los hombres de esta época descubren una retórica que no es la sofística usada de manera inmoderada por la escolástica. El objetivo no es aquí embaucar, enredar, complicarle la vida al otro, discutir por discutir, a fin de demostrar lo indemostrable, probar lo que es imposible de establecer, argumentar para dar a las ficciones de la fe la condición de verdad, sino más bien exponer claramente un discurso, argumentar, proceder con orden, dar a la razón y a la inteligencia la ocasión de manifestar toda su potencia. De pronto, con los historiadores, sea Tácito, Tito Livio o Amiano Marcelino, estos hombres se dan cuenta, aun cuando lo supieran vagamente pero ahora pueden medirlo verdaderamente, de que hubo un tiempo antes del cristianismo, y de que ese tiempo no fue de barbarie ni de oscurantismo, de tinieblas ni de desatino. La historia de Grecia o la de Roma demuestran que hay grandes pasados con virtudes alternativas a las del judeocristianismo, el ideal heroico, el sentido del honor, la vocación de grandeza, el espíritu épico, entre otros valores. De pronto, con Columela y Frontino, los hombres del primer renacimiento ven que los agrónomos y los arquitectos de antaño tenían un talento práctico, pragmático, que los romanos habían descollado en la agricultura y el arte de los jardines, en la silvicultura y la arboricultura, la cría de ganado y la vitivinicultura, el arte veterinario y la apicultura, tanto como en el arte hidrológico. Recordemos que en el tiempo de su fundación, Roma se levanta sobre una ciénaga, y que dejando de lado la versión mitológica del sacrificio de Curcio, que se hundió en ella para hacer factible la propia ciudad, el drenaje de esas aguas, con sistemas de alcantarillado y distribución por aducción, permitió que gracias a su saneamiento y su higiene, su salubridad y su hidrología, la ciudad fuera la capital que sabemos que fue. De pronto, con las comedias de Plauto o los textos de Petronio, la vida real, la vida cotidiana, surgió a los ojos de esos hombres fabricados por la religión cristiana. Ya no se trata de la vida de los santos o de los monjes, de apologética cristiana o de machacar el catecismo, sino de peripecias cómicas que ponen en escena figuras tipo de la humanidad, el parásito, el malvado, el bueno, el gentil, el cruel, el cornudo, el taimado, bajo el personaje de una nodriza o de un viajero, de un cocinero o de un campesino, de un joven o una vieja, de una esposa o una cortesana. En cuanto a la obra de Petronio, ven que en ella el cuerpo, la carne, los deseos y los placeres ocupan el primer plano, la vida, la verdadera vida, la única vida que la religión aparta de un manotazo. De pronto, con Lucrecio, el velo cristiano se desgarra. Toda la filosofía epicúrea se encuentra allí, como si los varios siglos de ataques cristianos contra el pensamiento de Epicuro no hubieran servido para nada. Y, como un fénix que renace de sus cenizas, el corpus doctrinal epicúreo aparece a la luz del día, en la gran claridad de un pensamiento nuevo, pues el epicureísmo griego de Epicuro era un epicureísmo bastante cercano, independientemente de lo que ellos hayan pensado a la sensibilidad de los primeros cristianos. La vida simple y frugal, la práctica de la comunidad en la que la amistad de los iguales desempeña un papel esencial, el repudio de los bienes de este mundo, la polarización existencial basada en una espiritualidad exigente, el objetivo de una vida serena, el destén por lo que despierta la admiración de la mayoría, los honores, el poder, el dinero, las riquezas, el poderío… Todo esto coincide con la regla de San Benito. La comunidad monástica benedictina se asemeja en más de un aspecto a la comunidad epicure antigua. El malentendido se originó en el placer, pues Epicuro lo considera el soberano bien, aquello hacia lo que hay que tender en términos absolutos. Ahora bien, si uno se contenta con una definición trivial y vulgar de la palabra, el placer no es más que goce sin conciencia, abandono sin freno a todas las voluptuosidades sensuales del mundo. Por lo tanto, el cristianismo no puede adherirse a tal definición. Si uno se contenta con la superficie de las cosas, Epicuro parece incompatible con el cristianismo, por cuanto el filósofo griego hace del vientre el lugar mismo de la sabiduría. Lo que parece corroborar la idea de que el epicureísmo era una filosofía de gente cochina. Ahora bien, el placer que propone Epicuro dispone de una definición filosófica completamente opuesta a la acepción corriente, en las antípodas mismas. Epicuro define negativamente el placer como la ausencia de aflicción, la ataraxia, y la perturbación abarca finalmente muy poca cosa, la sed y el hambre, nada más. El placer es, pues, la supresión de esos dolores, de esos trastornos que son el hambre y la sed. ¿Cómo? Mediante lo que se encuentre de más frugal. Un poco de pan para comer y un poco de agua para beber. He aquí lo suficiente para suprimir la aflicción. No hay ninguna necesidad de los manjares y las bebidas que los comensales encuentran en el festín de Petronio. Tetillas y bulbas de cerdas rellenas, vinos del falerno de las grandes cosechas, jirafas rellenas de jabalíes rellenos a su vez, con liebres rellenas de carne de paloma. Pan y agua. Se sabe que un día Epicuro se da un banquete con un poco de queso que le ha regalado un amigo, y que agrega así algo superfluo a lo necesario, que era el pan solo. El placer aparece, pues, cuando uno ha eliminado los dos únicos sufrimientos dignos de ese nombre. Epicuro elabora una dietética de los deseos y de los placeres que habría podido convenir a los primeros cristianos. Según él, existen deseos naturales y necesarios. Después están los deseos naturales y no necesarios, y por último los deseos no naturales ni necesarios. Naturales y necesarios, exacto. Beber cuando tienes sed y comer cuando tienes hambre. Naturales y no necesarios, la sexualidad, es común a los animales y a los hombres, pero uno puede perfectamente vivir sin ella. No naturales y no necesarios, todos los demás deseos, a saber, los honores, el dinero, el poder, las condecoraciones, la reputación, etc. El placer consiste, pues, en no satisfacer nada más que los deseos naturales y necesarios. ¿Qué podría haber objetado San Benito a esta filosofía, digamos, pre-cristiana? Epicuro no tenía buena salud. Sufría de cálculos en el riñón. De complexión frágil sostenía, Nietzsche solo teorizó lo que es una regla general, la filosofía de su propia persona. La idiosincrasia del filósofo de Samos lo llevaba a hacer poco caso de lo que ya en su propio cuerpo tenía poca importancia. Aparte de un cierto masoquismo en el que el cristianismo puso el acento, renunciar a la sexualidad cuando uno tiene una libido poco exigente parece lógico. Lo mismo puede decirse de cuando, naturalmente, a uno no le interesan las fanfarrias sociales. Pero lo que descubre Pollo cambia por completo el enfoque. El epicureísmo romano de Lucrecio se opone en más de un aspecto al epicureísmo griego de Epicuro. El autor de la carta a Meneceo es, como vimos, bien compatible con el cristianismo, en lo referente a los usos del cuerpo. Un mismo ideal ascético, una voluntad parecida de apagar los deseos, una condena semejante a la naturaleza deseosa del hombre, la misma sabiduría del olvido del cuerpo, sino ya de su mortificación. De la naturaleza de las cosas, de Lucrecio, no trata ningún aspecto de lo que caracteriza a la física y la cosmogonía epicúreas, sino que desde el comienzo Lucrecio compone su obra bajo el signo de Venus. Aparte de que Epicuro nunca habría escrito en verso porque juzgaba que la poesía era engañosa, él nunca habría invocado a Venus, la diosa del amor, del deseo, de la voluntad de goce, de la pulsión de vida, ante la cual todo se pliega. La obra no será un elogio del ideal ascético, como bien se aclara desde el primer verso. Verso desde el cual se advierte ya que la idiosincrasia del romano no es la del griego. El primero confiesa tener una salud excelente, de tipo nichiano, el segundo no. Luego Lucrecio manifiesta menos amabilidad respecto de la religión. Epicuro critica la impiedad, que define como el error de adjudicar a los dioses ideas y poderes que no les corresponden. Pero Lucrecio va aún más lejos, golpea más fuerte y critica la vida miserable aplastada bajo el peso de la religión. Sigue un elogio de Epicuro, quien fue el primero, según Lucrecio, en levantarse contra la lectura religiosa de todas las cosas. Aunque, según nos enseña Filodemo, también él era dado a practicar un culto. Creía en la existencia de los dioses, modelos materiales de ataraxia, y practicaba y observaba piadosamente las fiestas religiosas. De la vida de Lucrecio no se sabe nada, salvo que fue, probablemente, un caballero romano, y que tuvo menos miramientos para con la religión que su maestro griego. Lucrecio afirma igualmente, la religión ha engendrado acciones criminales. Da como prueba el sacrificio de Ifigenia, que expone con detalle a fin de mostrar que se trata verdaderamente de una ceremonia bárbara y cruel en el curso de la cual un padre, Agamenón, sacrifica a su hija, a la cual se le han vendado los ojos, para hacerle creer que se dirige a su boda cuando, mentira suprema, su padre la conduce a la muerte. Por esto y por tantas otras cosas, la religión impide que uno pueda ser feliz. La religión combate toda posibilidad de que el ser humano pueda construir su serenidad en este mundo, con las armas humanas de la sabiduría racional. Sólo una lectura científica de la naturaleza hace innecesario recurrir a la mitología y los relatos fabulosos. Cuando uno ha comprendido que todo es material, se da cuenta de que ni el misterio ni lo irrazonable tienen validez para un hombre digno de tal nombre. La clave del mundo no está en el libro que explicaría el mundo, sino en el mundo mismo. El sabio examina la naturaleza y observa cómo funciona a fin de extraer leyes que le permitan establecer una cierta serenidad en el cosmos. La ciencia, y no la teología, es la disciplina que permite disminuir la religión al tiempo que permite acrecentar la filosofía. Nada se ha creado nunca de la nada por la acción de una potencia divina. Escribe un siglo antes del siglo de Cristo. Tal creencia procede del desconocimiento de las causas naturales. Lucrecio propone una genealogía de la religión. Siempre nace de la ignorancia. Cuanto menos sabe uno, más cree. Los dioses, que sí que existen, no intervienen nunca en la vida de los hombres. Todo es composición, descomposición y recomposición de los átomos. La materia es eterna, pero los seres humanos no lo son. Somos inmortales por nuestros átomos, pero mortales en la composición y el ordenamiento de esos átomos. Los dioses no intervienen para nada en ello. Nada va a parar nunca a la nada. Todo se transforma, todo cambia de forma. Pero nada de lo que constituye lo esencial de lo real muere. Imaginemos el efecto que habrá producido semejante lectura en los tiempos de Pollo. Poner el propio pensamiento bajo el signo de Venus. Afirmar que la vida resulta miserable cuando está gobernada por la religión. Decir que la religión genera crímenes y barbaries que hace correr sangre. Explicar que su origen está en el desconocimiento de lo que es la verdadera naturaleza del mundo, una naturaleza atómica y material. Desligar por completo a los dioses de toda responsabilidad divina en el nacimiento del mundo, y remitirla a una causalidad puramente mecanicista, perceptible a través de una lectura científica. Invitar a la reflexión racional y filosófica para hacer retroceder las creencias irracionales y teológicas. He aquí, en pleno 480, unos cuantos cartuchos de dinamita tranquila y cuidadosamente depositados en la base misma de las columnas del edificio judeocristiano. Pero esas no son las únicas cargas que se colocan en lugares estratégicos de la catedral espiritual cristiana. Recordemos que Lucrecio invoca a Venus desde el principio de su inmenso poema. Celebra en ella la energía, el deseo, la libido, la potencia genésica, el aliento vital, la fuerza sin nombre a la que él llama el alma del alma, material, por supuesto, el impulso vital que gobierna el curso de las cosas. Este vigor atómico se encuentra evidentemente en el amor físico, y es lo que explica la atracción de un hombre por una mujer. Lucrecio no siente lo mismo que Epicuro, que lo rechazaba. El poeta romano quiere ese deseo que lo quiere a él. No desea rechazarlo, aspira a manejarlo. Da una lección para que nadie sea ya querido por el deseo, sino que aprenda a conducirlo a donde desea llevarlo, al placer que lo libera aniquilándolo. De la naturaleza de las cosas tiene páginas revolucionarias, incluso para la perspectiva actual, sobre todo para la perspectiva actual, sobre el deseo y las pasiones, el placer y la sexualidad, la carne y el acto sexual. Para Lucrecio, el semen, es decir, los átomos espermáticos, hierven en el cuerpo del hombre joven ante la idea o la visión de una linda chica. Ese hervor a veces se desborda de noche, cuando el deseo aguijonea la carne durante el sueño. Ese deseo furioso genera la turgencia que pide el receptáculo acogedor de ese desborde que amenaza producirse. Comienza entonces el dolor del amor, pues o bien el amante encuentra a su amada y puede transformar así su deseo en placer, aunque muy pronto retorne el deseo, o bien sufre el rechazo de sus avances y su deseo imperioso se encuentra sin objeto, lo que provoca una tiranía dolorosa de los sentidos. Pero si la persona codiciada consiente, el amante no queda liberado de sus penas. Sufre en presencia de la amada, pues sabe que tendrán que separarse. Sufre en su ausencia porque ella le hace sentir cruelmente su falta. Sufre los reencuentros porque el preludio es una tortura. Lucrecio da un remedio radical a esos tormentos. Más vale lanzar el licor así acumulado en un cuerpo cualquiera antes que guardarlo y dejarse atraer una sola vez por una pasión exclusiva y procurarse así una pena y un dolor asegurados. En otros términos, Lucrecio nos invita a visitar el burdel para purgar estos átomos que no alteran y recobrar la sensatez. La serenidad de espíritu, así recuperada, nos permitirá escapar a los tormentos. Esta solución es bien distinta de la de Epicuro, quien proponía rechazar el deseo natural y no necesario para apagarlo. Lucrecio acepta el deseo natural y necesario para agotar sus simulacros deshaciéndolos. Medio irónico, medio lúcido, Lucrecio afirma, no se priva de las alegrías de Venus, el que rehúye el amor, sino que más bien recoge sus ventajas sin pagar el precio, pues seguramente los prudentes gozan de un placer más puro que los desdichados locos de amor. Cuanto más le da uno, menos se debilita y más se robustece el amor. Cuanto menos le da uno, más disminuye. En el acto sexual, Lucrecio ve profundizarse el abismo que existe ya entre dos seres. ¿Cree uno que está lo más cerca posible del otro, compartiendo todo de la manera más absoluta? ¿Se imagina en una fusión en la que dos se han convertido en un solo ser? Pues uno está solo, pero en completa soledad, solo consigo mismo. Nunca son dos en uno. El acto sexual expone a la luz del día la falla que separa siempre dos cuerpos. De ahí el interés en dejar de creer que algún día uno podrá llenar ese tonel de las danaides. Además, el amor es agotador. Con él se pierde tiempo, dinero, energía. Uno descuida sus deberes, sacrifica su reputación, funde su patrimonio en prendas costosas y en adornos, en comidas suntuosas y decoraciones dispendiosas. Se pone uno en ridículo, pues le atribuye a la compañera todas las virtudes que no tiene, todas las bellezas que le faltan, todas las cualidades de que carece. Ya se sabe, el amor es ciego. Moulier sacará jugo a los versos que el poeta romano dedica a esta patología. Después vienen los remordimientos por haber sacrificado tanto, por no trabajar más, por perderse en el libertinaje. La menor palabra de disgusto pronunciada por la amada en el momento de partir arrasa el corazón y el alma del amante durante horas. La más insignificante mirada que ella le haya dedicado a un rival nos vuelve terriblemente celosos. Y eso, en el caso de un amor correspondido, es fácil imaginar lo que se siente cuando ese no es el caso. Lucrecio no se contenta con invitar a compartir las alegrías de la apenas vagabunda y expulsar sus átomos espermáticos en un receptáculo mercenario con el propósito de dar salida al deseo imperioso, también convida a su lector a probar otro remedio, tomar una compañera o esposa sin el socorro de los dioses, sin las flechas de Venus, pues a veces pasa que una belleza mediocre despierta el amor. En efecto, a veces la propia mujer por su conducta, por su carácter amable, por el cuidado de su persona, consigue por sí sola inspirar en un hombre el gusto de compartir su existencia. Por lo demás, el hábito engendra el amor, pues lo que es sometido a un golpecito repetido, por ligero que sea, a la larga termina por ceder y dejarse vencer. Digámoslo de un modo diferente. Si bien el burdel permite solucionar el problema del deseo de una manera simple y directa, la cohabitación también lo consigue. Vale decir, el concubinato o el matrimonio, la cortesana o la esposa, la puta o la mamá. Aunque no sea bonita, es gentil, cuida su higiene, va siempre bien arreglada y rinde los mismos servicios que la etaira más experta. Uno imagina que Lucrecio habla por experiencia y que ha conocido los dos géneros de farmacopea, y que también debe de haber conocido las tribulaciones del amor-pasión y los placeres simples de la compañera dulce. Cuando Pollo saca del olvido el gran poema de Lucrecio, hace salir del caldero asombrosas criaturas filosóficas. Después de mil años de judeocristianismo triunfante, que siguiendo a San Pablo han celebrado el odio del cuerpo, el desprecio del deseo, la detestación de los placeres, la condena de la carne, el castigo de las pasiones, la represión de las pulsiones, tal discurso es una revolución. Después de haber sexualizado el pecado original, la Iglesia ha codificado la carne, ha reducido el sexo a la procreación, ha castigado a los contraventores, ha prometido el infierno a quien comete el pecado de la carne. Asimismo ha invitado a los hombres a imitar el cuerpo angélico de Jesús y la carne mortificada de Cristo. Ha exigido a las mujeres que imiten por su parte a María, Virgen y Madre. Además, ha teñido de neurosis las relaciones sexuales. Y de pronto sale de una biblioteca monacal suiza una obra propiamente diabólica que propone cosas elementales, un deseo simple y sobrio puramente material, reductible a juegos de átomos y a movimientos de partículas. Un placer tan simple que consiste en liberar el deseo que amenaza desbordarse en una relación igualmente simple, en la que la culpabilidad no tiene cabida. Una aspiración legítima a no dejar que la carne nos perturbe más de lo razonable, sin que haya que resolver el problema mediante la mutilación ontológica de los cuerpos. Jesús, María y José no encontrarían allí imitadores, y no los encontrarán. El gusano epicúreo ha penetrado en el fruto judeocristiano. Poggio Bracciolini probablemente ignorara que haciendo salir a la superficie ese gran proema filosófico socavaba a los cimientos del judeocristianismo. Ese frío día de enero de 1417, en el monasterio de San Galo, el viejo templo se agrieta.